amigos vamos a comenzar entonces con esta prueba aquí entre el lg g7 y lo que es el teléfono samsung galaxy s 9 plus como ya lo desconectamos comenzamos aquí lo que es el cronómetro rápidamente te menciona aquí los dos teléfonos tienen snapdragon 845 el s en el plus tiene 6 gb de ram el lg 7 tengo entendido que la versión que llegó a estados unidos tiene 4 gb de ram para que tengas el proceso presente pantalla de 6.2 pulgadas en el s 9 6.1 pulgadas en el g7 superamol en el s 9 plus ip el cd y por último mencionar el tema de lo que es la batería 3500 miliamperios en el s 9 plus 3000 miliamperios en lo que es el g7 que ahí está el brillo a la mitad en los dos teléfonos la data está pagada en el s 9 plus y el g7 no tiene sim card estamos aquí con esta lista de canciones suerte a los dos y que gane el mejor además para referencia te das cuenta que aquí el teléfono está con su batería al 100% igualmente aquí en el lg 100% de batería han pasado 6 horas y 55 minutos como tú ves ahí y increíble pero cierto papá el s 9 plus va perdiendo la prueba le queda 9% como te das cuenta ahí y fíjate todo ahí en la lg tiene 34 por ciento de batería estamos ya prácticamente aquí en el final de la prueba con el s 9 plus nos queda como ustedes ven ahí uno por ciento de batería y en el lg tenemos todavía 25 por ciento de batería pasado como ustedes ven aquí 7 horas y 51 minutos finalizado la prueba el teléfono lg7 acaba de morir el youtube es ahí cero por ciento aquí está 10 horas y 5 minutos bueno amigos ahí tienen lo que son los resultados de la prueba les soy bien honestos yo tenía prácticamente la plena seguridad de que la prueba la iba a ganar lo que era el s 9 plus pero no es así prácticamente son el mismo tamaño de pantalla como ustedes se dan cuenta ahí así que yo lo único que puedo decir es que definitivamente en la tecnología súper amoled que con las pantallas más brillantes tiene que ser lo que está impactando en la batería cuando hacemos estas pruebas pero en términos generales en los dos teléfonos ofrecen buena batería y una vez que les activas el ahorro de energía son son dos teléfonos que te van a durar el día entero posiblemente hasta el día siguiente pero ahí lo tienes como referencia y el ganador de esta prueba es el lg7 dame tus comentarios felicidades a todos los que tienen cualquiera de estos dos teléfonos porque son increíbles máquinas y nos vemos luego con más vídeos